El sudor es un fluido ácido transparente e incoloro con un olor. El sudor característico secretado es las glándulas sudoríparas situadas dentro de la piel y debajo de ella en el tejido subcutáneo. Las glándulas sudoríparas descargan su fluido a través de aperturas diminutas en la superficie de la piel. Remedios caseros para la sudoración. Te citamos algunos remedios caseros donde algunos pueden ayudar a reducir el sudor por sus propiedades antitranspirantes, otro a reducir la sudoración en los casos que sea debido a los nervios o estrés y en otro caso a elaborar un desodorante natural que ayudará a mitigar y controlar su olor. 1. Salvia. La salvia puede ser un buen remedio contra el sudor. Esta hierba tiene propiedades antitranspirantes, al ser rica en magnesio y vitamina B. Ayuda a que las glándulas sudoríparas se calmen. Puedes tomarla como infusión. 1 o 2 tazas al día en ayunas. Hay que hervir durante 15 minutos 5 cucharadas de salvia seca por litro de agua. 2. Vinagre de manzana, tomillo y romero. Otra manera para controlar el sudor, es realizar un desodorante natural. Una buena combinación es realizarlo con vinagre de manzana, romero y tomillo. En una taza de agua, añade una cucharada de tomillo y otra de romero. Ponla a hervir durante 15 minutos y luego déjala enfriar. Cuélala y añádele media taza de vinagre. Y listo, humedece esta mezcla con una gasa limpia o algodón y aplica en las zonas que más sudoración te producen, axilas, pies. 3. Pasiflora. Si notas que tu sudoración aumenta debido a la tensión o estrés, este es un remedio que puede ayudar dado que una infusión de esta planta ayuda a calmar los nervios, ansiedad y estrés. En una taza de agua hirviendo añade una cucharada de pasiflora. Deja enfriar y tómala dos veces al día. 4. Suero de leche. Este remedio es para cuando se padece un episodio de sudoración y queremos algo rápido que pueda ayudar a detenerla. Para ello toma un vaso de suero de leche fría. Esto ayudará a enfriar el cuerpo y reducir su sudoración. 5. Esencia de ciprés. Si la sudoración está concentrada en los pies o axilas, este es un buen remedio. En un litro de agua hirviendo, añade tres cucharadas de ciprés seco. Esta mezcla úsala para lavar la zona corporal, axilas y pies. Aportará una sensación de frescor a la vez que un efecto antitranspirante. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos!